Preparación de piel antes del maquillaje, lo primero que debemos hacer es utilizar un jaboncito facial para retirar impureza, luego paso a hidratar mis líneas de expresión con mi Nivea de la lata azul y mientras actúa paso con el serum que contiene 1.5% de ácido hialurónico y me ayuda a preparar mi piel para la hidratación. Luego pasamos a esta otra cremita que es de la marca Nivea también, es bastante refrescante y sumamente hidratante, de verdad que es para todo tipo de piel. Y por último el paso, creo que uno de los más importantes es la protección solar chica, estoy utilizando este de la marca Neutrogena de 70 de protección y es, wow, me encanta muchísimo porque no me deja la piel blanca, lo amo. Y no olvidemos nuestros labios también necesitan hidratación, entonces aquí retiro el exceso de cremita, me lo paso por todo el contorno de mis ojos, mis párpados, cuéntame aquí si ya sabías algo de hidratación antes del maquillaje. La leo.